El acorde de la sostenido disminuido está compuesto por las notas la sostenido, do sostenido y mi. Este acorde se extrae de los grados 1, 3, 5. Resulta que, volviendo al acorde, estos dos grados, el tercero y el quinto son menores. Puedo emplear entonces el uso de la octava, que sería este la sostenido, para darle otra sonoridad al acorde. Ahora, algo que podría emplear también sería entonces el uso de las impresiones de acordes. Empezar en do sostenido, mi y la sostenido. O empezar en mi, pasar por la sostenido y ir a do sostenido, para volver a la sostenido, do sostenido y mi. Y a cada una de las inversiones podría agregarle la octava, dependiendo entonces en qué nota grave se encuentre la idea.